Salvador, y ya tenemos información de lo que está ocurriendo según versiones de los usuarios y del propio piloto del trailer, pues el furgón cargado de producto de desinfección perdió el control al momento que un vehículo se le atraviesa prácticamente en la ruta y al maniobrar hace que se parta prácticamente el furgón y es cuando el producto empieza a caer en la cinta asfáltica y él tiene que detener su marcha, a orillarse y es cuando sucede todo esto que queda el producto regado y este es el momento donde se hace la maniobra y vea, acá está, el furgón se parte prácticamente y es cuando se vence por el peso y la carga y arrastra varios metros el producto y el furgón anclado al cabezal acá está, observe, al momento de la maniobra se parte esta parte delantera del furgón y empieza a caer todo el producto, se empieza a regar el líquido químico de desinfección y es cuando ocurre esta situación que está ya por empezar a limpiar, a remover todo el producto que ha esparcido en el área y para dar paso también a que los brigadas de provial empiecen a habilitar el paso de un carril nada más para avanzar y descongestionar lo que ya provocó este trailer al momento del incidente, acá está, observe la plataforma, esto pues nos da un mejor panorama de lo que pasó en la parte delantera del furgón, esto ocurre por una maniobra, por un giro donde en la misma carga, el mismo peso del furgón hace que se parta y cuando se parte la plataforma el producto empieza a caer y empieza a regarse por varios metros en la vuelta al chilero, kilómetro 33 el piloto indica que la causa de esto fue un vehículo que se le atravesó y cuando él intenta, pues de alguna manera, escuche usted, pues maniobrar es cuando se parte el furgón y también se estalla un neumático del furgón, de las tres llantas que van atrás una de ellas estalla, cae el peso, arrastra el furgón varios metros hasta que logra detener su marcha pero para eso, ya regó varios galones de este líquido de desinfección por toda la cinta asfáltica, acá se tiene que limpiar se tiene que pasar el producto a otro furgón y poder movilizar con grúas esta cabezal junto al furgón anclado partido en el kilómetro 33 llevará un par de horas si usted va a transitar por ese sector, llevará un par de horas ya lleva un par de horas serán un par de horas más para poder liberar por completo el área y poder movilizar el furgón con el cabezal en este caso, hacia un punto donde ya no afecte el tránsito escuchemos lo que nos comentaba este usuario que muy gentil nos comparte la entrevista con el propio piloto 33 carretera hacia El Salvador según indica el piloto del tráiler un automóvil se le cruzó el cual hizo una maniobra y se quebró por la parte de en medio el furgón era parte de lo que nos indicaba este usuario quien platicó con el piloto del tráiler vea, acá está donde explota se da cuenta el neumático de las llantas del furgón y empieza a provocar también pues daños a la cinta asfáltica al momento de arrastrarse por varios metros aparte del producto y vea allá van los señores que se aprovechan de esto vea dos galoncitos estos buscando uno que esté más lleno que el otro esto es lo que indicábamos que esta es la otra parte ¿verdad? la otra cara del accidente es la otra parte es la otra cara de los accidentes no solo en Guatemala en varias partes del mundo ha sucedido esto la gente lejos de ir a ayudar o decir uy que accidente pobre no empiezan a llevarse el producto mire no se acercan acá donde hay más cajas porque acá está la autoridad acá está la policía está el piloto pero todo lo que fue dejando metros atrás pues la gente empieza a llevarse sus galoncitos veíamos hace un momento donde un señor llevaba una caja tremenda la cosa tremendo esto es tremendo un saludo y no vamos a ver qué vamos a ver si los